Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes sociales y a todos los presentes. Hoy es un día muy especial, no sólo porque estamos concluyendo este último periodo ordinario del tercer año de esta decimosexta legislatura, sino por todas las iniciativas que estamos aprobando en beneficio de nuestro estado de Quintana Roo. Y quiero referirme en especial a la iniciativa que hoy estamos por aprobar, que es la actualización a la Ley de Acción de Cambio Climático de nuestro estado. Como ha sido una constante en esta decimosexta legislatura, desde la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático trabajamos de manera coordinada con las organizaciones sociales y civiles, así como también de legislación ambiental, en este caso POLEA, que es Política y Legislación Ambiental, y con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del estado, para poder presentar una reforma que permitiera actualizar la Ley de Acción de Cambio Climático. A través de un proceso en el que se llevaron a cabo foros y talleres, con la participación de expertos en el tema, se logró tener una reforma adecuada a nuestros tiempos y a la realidad de Quintana Roo. Esta ley fue publicada en 2013, hace casi 10 años, y su última reforma data del año 2015. En 10 años, el cambio climático ha avanzado a pasos agigantados y las políticas, instrumentos económicos y tecnologías de medición de emisiones de gases de efecto invernadero han ido actualizándose a ese mismo ritmo. Es por eso la importancia de esta actualización. Quintana Roo, como uno de los estados de la República con mayores riquezas naturales y con una gran biodiversidad, debe posicionarse como líder en la mitigación y adaptación al cambio climático. Entre los puntos a destacar en la actualización, resaltan los siguientes. La creación del sistema de medición, reporte y verificación, monitoreo y evaluación para el seguimiento y registro de avances de las acciones de mitigación y de adaptación en materia de cambio climático del Estado. La formulación del registro estatal de emisiones. El desarrollo e implementación de instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Estatal de Acción de Cambio Climático. Con esto se busca que las personas asuman los beneficios y costos relacionados con la mitigación y adaptación del cambio climático, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la política estatal en la materia. Se fortalece el derecho a la información pública y la participación ciudadana y con esta reforma estamos cumpliendo con los acuerdos internacionales en la materia en los que México forma parte, así como las contribuciones nacionalmente determinadas para cumplir los acuerdos y los objetivos del Acuerdo de París. Les pido su voto a favor de esta reforma para seguir contribuyendo y trabajando por un Quintana Roo más sustentable. Muchas gracias.